Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes 7 de junio en inmediaciones al barrio Villa de Leyva, Comuna 4 de la ciudad. En el hecho, un motociclista resultó gravemente herido. Según información de testigos, el accidente se había presentado cuando esta buseta, que cubría la ruta corregimiento del centro hacia el casco urbano de la ciudad, se estacionó para recoger unos pasajeros en este sector. De inmediato se escuchó un fuerte sonido. El motociclista se había chocado contra la parte trasera de este vehículo. De inmediato, la comunidad se aglomeró en el lugar e hizo el llamado a personal paramédico, quienes llegaron rápidamente al sitio para prestarle los primeros auxilios y remitirlo a un centro asistencial de la ciudad, donde a esta hora recibe atención médica. Se desconoce su estado actual de salud. Mientras el personal paramédico atendía esta emergencia, la movilidad sentido retenas de copas y viceversa se vio afectada por varios minutos. La moto en la que se movilizaba el hombre que resultó herido quedó visiblemente afectada, mientras que la parte posterior de la buseta quedó rota. Serán las autoridades de tránsito las encargadas de investigar las causas por las cuales ocurrió este hecho. En lo que va corrido de esta semana, ya este sería el tercer accidente registrado en este tramo vial.